Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pakejo y este es el canal de... de no sé de animes y se viene, se viene el último capítulo de los maravillosos Power Rangers una serie curiosa, la verdad es decir, que no daba un duro por ella y me ha gustado bastante más de lo que esperaba e incluso una relación absurda entre villano y héroe que sí que al principio la parte esta de los Power Rangers en la que pelean sigo insistiendo en que me parece un poquito sobrante pero claro, es parte del núcleo de la historia, no pueden quitarla pero la parte de Fudo y de Sumi me encanta muchísimo, la verdad bastante waifu, bastante waifu la chica tampoco daba mucho por ella, y bastante waifu bastante, bastante waifu me ha gustado bastante, más de lo que esperaba es lo cierto así que vamos a despedirlo con el capítulo 12, gente quién sabe, no sé si esto ha sido muy exitoso en Japón o no pero, ¿podríamos esperar una segunda temporada? yo creo que sí, porque me pica tanto aquí o sea, no sé, despidámoslo como se merece despidámoslo con un buen me gusta en este vídeo que se note que ha gustado, hombre, que se note que venga un japonés y diga, a ver, ¿puedo echarle el canal abajo con copyright? ah no, que lo ha tapado el cabrón con mordenero no puedo meterle copyright y que vea que hay muchos me gustas que vea que la gente de habla hispana nos gusta pues dejar que quita la musiquita y let's go recordad que tenéis la versión sin censura abajo el botón de me gusta el canal de Discord y todas esas cosas guarras comencemos por cierto, en este capítulo tenemos que ver como el gato de Desumi se convierte en el villano del opening fue mi... vale, me he equivocado ya, me acaban de dar en toda la cara me he equivocado quería que el gato de Desumi se iba a meter aquí dentro y iba a solver energía negativa y se iba a convertir en el monstruo que tenía en el opening pero nos parece que lo están creando allí malita sea, hubiera sido hubiera sido todo un acierto, ¿eh? me gusta porque cada vez se esconden mucho menos ¿sabes? es como... bueno, no da igual ya peligro ¿se viene a besito? ¿se viene a besito? cierto pues eso es justo iba a decir la misma palabra pues no lo hagas no entiendes el corazón clítoris de una mujer fudo no entiendes el clítoris de una mujer a ver, dime ¿cómo le he cagado? por favor por favor dime cómo le he cagado ¿cómo? ¿empatía? no sé qué es eso se come llámalo envidia llámalo celos vaya donde hay dinero es para salvar el mundo ¿es por el bien del mundo fudo? exacto ¿el mundo? ¿o poner triste a decir yo elegiría claramente no sé puede ser una buena idea como como la primera vez lo hice contigo la primera vez en mi vida lo hice contigo no con una desconocida en un comercial claro él es todo esforzado en el pastel en vez de primero intentar hablar con ellas ¿qué tal? lo es claramente lo es vamos a ver cómo esto claramente se sale de control por favor ok esa parte me acuerdo fueron apalizados bastantes veces todo me recuerda a él me acuerdo me acuerdo Un monstruo creado de pura fuerza negativa ¿Qué saldrá? No, no pienso chupar nada Es un bebocho Que no, que no, no insistas Me parece que no va a ser caso a nadie Bueno, el objetivo de destruir el mundo puede que lo haga Pero no va a parar No, no, no Van a comer una cantidad de poronga de dimensiones colosales Les ha gustado Me gusta como lo están dando todo para luchar contra su propia creación Lo que no han hecho con los gelatos ¿Se te comieron al novio? Mal asunto Esto solo va a poder solucionar el poder del amor Y lo sabéis bien El poder del amor, amigos Mete eso en un congelador Porque lo que ha puesto de chocolate Donde ha escrito Eso se derrite muy fácil Lo sé porque yo he estado un tiempo en repostería Y ojo, cuidado Las pasteles son mucho más delicadas Me parece ¿Por qué? En teoría En teoría En teoría sois malos, ¿no? En la ciudad también están sus padres Esa cosa Tú pongo Ahora Ahora no Por supuesto Venga, Desumi Ya te estás pasando Ya es el momento en el que te pasas La verdad Cuando se ponen Bueno, todos nos ponemos en esa situación En plan ¿Qué te importa más? ¿Hacer un comercial o yo? ¿Sabes? Cuando te pones En ese momento tan Drástico Que es como ¿Por qué quieres complicarlo todo? Ahora Fudo Le corta la cabeza a ella Y se va corriendo Pero vamos Que lo de No sé qué y yo Lo hacemos todo el mundo, ¿vale? Hombres, chicas Tu madre Tu tío Todos te pueden poner En una situación Que se llama Poner a alguien contra la pared Que es como decir ¿Por qué quieres Joderlo todo? Ah, ya ha llegado La ciudad Este bebé Sí que rápido Que no, que no Que el FBI No está de acuerdo con eso Ops Sería lo suyo Sería lo suyo Que te fuera así ¡Gelato! Ah, bueno Al menos El objetivo lo tiene claro Vaya No Tres 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 Esto no lo vemos desde el capítulo 1, quizás. Vale, sí, desde el capítulo 1 nos vemos. Me acordaría más a menudo lo de pistacho. ¿Vais a pelo? ¿Sin armas? ¿Vale? A volar. No le hacen nada, ¿eh? Bueno, no es ninguna sorpresa. Quiero decir, en el opening se ve claramente cómo tiene que vencerlo. Ese es un buen pop. Esto sí lo ha hecho alguien, porque el pistacho es muy poderoso. El pistacho sí va a acabar con él. Me ha gustado mucho. Ahora. Sí. Y este monstruo, a diferencia de los demás, no para de atacar y se va. No. 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 ¿Sí? No. 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 al menos ahora están juntos. Madre mía. Lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estáis viendo vosotros también, ¿verdad? Que van a cortar una tarta juntos. Lo estáis viendo, ¿no? Me encanta. Me encanta que se la hayan ingeniado para que al final sea la tarta y tengan que cortarla en dos. Fudo y de sumi. Muy bonito detalle. Muy bonito detalle. Puro pavo ranger, ¿eh? Puro pavo ranger, ¿eh? Venga, de sumi a cortar la tarta juntos, venga. Jajaja. 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 Solo un poco. Sí Pues hala A cargar A cargar las pedidas damos, venga A cargar las pedidas A cargar las pedidas En unos escombros aleatorios Por cierto, no os emocionéis, ¿vale? Esto es una apuesta segura No va a darse un besito Vaya Esto escaló Esto escaló muy rápido Lo has pillado con la guardia baja, ¿eh? Lo hacéis de la guardia baja, ¿eh? No va a darse una apuesta ¿Vale? No va a darse un besito 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 ¿Y mañana vas? Bueno. Y termino. Bueno gente, termino, capítulo 12 de los Pavo Rangers. Repito lo que digo al principio, los primeros capítulos me pareció original, pero tenía la sensación de que me iba a aburrir, pero no. Ha sido de uno de estos animes que no sé qué será. Estoy por hacer algún cursillo, algo de dirección, porque siempre me fijo que si la animación es que si tal, y creo que la dirección, lo que es el director de animación y tal, es lo que hace muchas veces cosas que no nos fijamos, como el ritmo. ¿Sabes? O sea, el ritmo de las viñetas, el ritmo... Y creo que muchas veces eso hace mucha diferencia entre que un anime, que en teoría en el manga es muy bueno, luego en el anime le falta algo, ¿no? Como podría ser en el del héroe del escudo, ¿no? Que le faltaba algo, no sé el qué, pero le faltaba algo en los primeros episodios. Tengo curiosidad por estudiar un poco de dirección, tío, porque yo creo que muchas veces ha salido una gran diferencia. No solo el nivel de animación o de guión. Pero bueno, gente, como digo, muchas gracias por verlo conmigo, gente. Denle un buen me gusta. Y nos veremos en el directo de Tears, que supongo que si no es esta semana, es la siguiente, que ya estarán casi todos los de la temporada acabados. O creo que quedan dos sin acabar. Chico Mori, ¿no? Supongo, de los que estoy viendo. Pero bueno, como más o menos la nota de Chico Mori la tengo más o menos clara, da igual que no vea el último episodio. Bueno, aquí lo veré, pero la nota la puedo poner ya. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Pórtese bien. Chao.